Así es, Ana, como pueden ver, hoy estamos aquí living la vida verde, pero lo que verdaderamente queremos es esa vida de vacaciones. Y ya viene la época para tomarnos esas vacaciones, pero para muchos, ese incremento del precio de los vuelos quizás limite o hasta arruine esas esperanzas de tomarse esa escapadita que tanto nos merecemos. No tan rápido que hoy les tengo unas apps para asegurarnos de que no pague más de lo necesario. ¡Let's go! Los costos de los viajes están altos y van en subida, pero eso no significa que hay que dejar de viajar. Con las siguientes aplicaciones puedes encontrar las mejores ofertas y con facilidad. Skyscanner es una de las apps más completas con su excelente buscador. Las listas de precios muestran instantáneamente los vuelos más económicos en la web hacia tu destino y con la función de explorar puedes buscar los destinos más baratos disponibles por fecha. Hopper también te deja ver vuelos económicos a un destino determinado, pero además rastrea el cambio de precio y te da las alertas. Así puedes esperar por el momento óptimo para comprar. También puedes hacer calendarios marcados con las fechas de mejor oferta para viajar. Por último, con Flights de Google tienes todo el poder del buscador más popular al servicio de tus viajes y tu bolsillo. Flights te da toda la información que otros carecen, como las limitaciones y cobros de equipaje, precios de asientos y más. Con él puedes evitar gastos extra que no anticipabas. Todas estas ayudas están disponibles en español y son todo lo que necesitas para viajar sin pagar de más. Y otro consejito, hay que bajar esas ads ya mismo y planificar esos viajes, amigos, porque entre más esperan, probablemente más caros serán esos vuelos. Y ustedes lo saben muy bien, Ana Carlos. Y ahora que todo el mundo está empezando a hablar. Hablábamos de eso justamente, el precio del petróleo está aumentando. Lógicamente estas aplicaciones ayudan a conseguir esos vuelos más baratos y que no tengamos esos lujos de viajar que son tan necesarios. Muchísimas gracias, Freddy. A ustedes, chicos. Gracias.